Bueno, aquí estamos con la Tecnam Sierra. Nos vamos a hacer un vuelo a las Islas Colombretes, José y yo. Y bueno, hemos hecho el chequeo prevuelo. Estamos ya prácticamente listos para embarcar, arrancar motores y salir al aire, que es lo que más nos apetece. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.